...en la cintura, la barrera aproximadamente en el borde del área. Ahí está Michael con pierna derecha, dispara, portería y el gol. El golazo de Michael, el golazo de Michael, el balón por encima de la barrera y el balón que se cuela, pegadito al palo derecho de la puerta. ...la una pues viene, te hace un gol a los 12 minutos de falta, prácticamente el partido ha sido tuyo y es bien posicionado. Penalti, perdón, León, porque se marchaba José Artiles, se marchaba José Artiles, ahí Artiles, con distancia, pierna derecha y el gol. ¡Gol! ...del penalti, ahí está Tyron abriendo para la banda derecha, buscar la victoria al filial amarillo ahora sí, es Manu Dima, va a disparar con pierna derecha a buscar el centro finalmente, balón para Tyron, 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 ¡gol, gol, 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 gol. ¡Gol! De las palmas Atlético lo celebra Tyron, porque en ese gol no solamente va al 2 a 1 de las palmas Atlético, sino todo es... ...comoción de ascenso a la segunda división B, Tyron, borde del aire, José Artiles dispara con pierna derecha abajo y el gol. El gol de las palmas Atlético era José Artiles, el balón con pierna derecha, el pique delante del portero Danica había estado muy seguro durante todo el partido y llega el tercero para el filial amarillo.